Hola, gracias por conectarse con nosotros una vez más. Les saluda el Dr. José Rodrigo Jadarengo con una nueva edición de nuestra transmisión digital Salud Pública al Mediodía del Puerto Rico Public Health Trust, una entidad del fideicomiso de ciencia, tecnología e investigación de Puerto Rico. Aquí conocerán la última información sobre el COVID-19 y otros temas de salud pública que impactan nuestras comunidades. Los invitamos a que hagan sus preguntas a info.prpht.org y que compartan esta transmisión para beneficio de sus familiares y amistades. Hoy vamos a comenzar de inmediato con el análisis de los datos del COVID-19 en la parte mundial y también de Puerto Rico. aquí podemos ver que todavía la pandemia sigue en aumento en todo el mundo. Ya llegamos a los 20 millones de habitantes países que tienen o que tuvieron el coronavirus o el COVID-19 donde vemos que Estados Unidos está liderando estos números con cerca de 5 millones seguido por Brasil y vemos ahora que varios de los países de Sudamérica están aumentando sus números como son México, Perú y Colombia. Vemos también que dentro de los números estamos llegando a los 750 mil fallecidos a nivel mundial donde Estados Unidos también es el primero con cerca de 164 mil casos seguido por Brasil y luego por México. ¿Cómo podemos comparar este tipo de fallecidos en los diferentes países más allá de los números que se presentan en las tablas? Una de las variables que se utilizan es la tasa de fallecidos por 100 mil habitantes que pueden ver en la parte inferior de la diapositiva. Este cálculo se hace de la siguiente manera. Vamos a coger como ejemplo el de los Estados Unidos. Aquí tenemos 164 mil 545 fallecidos y vamos a estar dividiéndolo entre la población que existe en este país que son 328.2 millones de habitantes. Cuando tengo ese número entonces lo voy a estar multiplicando por 100 mil y me da que tengo 50 muertes por cada 100 mil habitantes en los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico. En el día de hoy ya los casos confirmados por las pruebas moleculares superaron los 10 mil casos de infección. Sin embargo, vuelvo a repetirles como lo hice en la vez anterior, que el grupo total es importante, pero más importante son los últimos 14 días de infección. ¿Cuántos tenemos en esos 14 días? Eso lo vamos a estar discutiendo en próximos programas de salud pública al mediodía. En términos de Puerto Rico, también vemos que tenemos 295 fallecidos al día de hoy y cuando comparamos con los Estados Unidos, utilizando la misma fórmula del total de fallecidos por 100 mil habitantes, cogemos esa cantidad que serían 295 dividido entre los 3.1 millones que tenemos en la isla y lo multiplicamos por 100 mil y vemos que nos da un número que es 9.4 muertes por 100 mil habitantes. Por lo tanto, en Puerto Rico tenemos 5 veces menos la cantidad de muertes por 100 mil habitantes que en los Estados Unidos. En la vez anterior estábamos discutiendo la situación de las pruebas que son confirmadas y las pruebas que son probables. Así que vamos a comparar de nuevo la diferencia entre las pruebas moleculares y las pruebas serológicas. Como podrán recordar de la vez anterior, las pruebas moleculares se hacen particularmente en el tracto respiratorio superior porque ahí es donde se está alojando el virus y por eso se utiliza un hisopo que va a utilizarse en tus fosas nasales. Es como si fuese un Q-tip. Ese Q-tip lo van a poner en tus fosas nasales y ahí vamos a conseguir, como se ve en la figura, que el virus se queda en ese hisopo. Luego se lleva al laboratorio y en ese laboratorio te van a decir si fuiste positivo o negativo. Ahí no hay más nada. Fuiste positivo o fuiste negativo. Si fuiste positivo, vas a entrar en cuarentena, te tienes que quedar en tu casa y puede ser que tengas síntomas que te puedan dar y te llevan a los hospitales. Así que, ¿cómo puedo tener la utilidad? Gracias al equipo de Puerto Rico Public Health Trust, que tan amablemente ya cogieron la tabla que puse en el programa anterior y le hicieron un infograma. Aquí tenemos la utilidad de la prueba molecular, donde vemos que cuando te infectas, que son cinco días antes de que te dan síntomas, la exposición la tuviste. Sin embargo, va a haber tan poca cantidad de virus que no va a ser positivo. Así que, no vale la pena si estuviste con alguien que tuvo el COVID-19, rápidamente hacerte la prueba de PCR porque vas a dar negativo. Así que uno tiene que esperar unos cuantos días. Luego va a tener el día cero cuando tienes y te comienzan los síntomas. Ahí en esos síntomas, como habíamos mencionado, tenemos la tos, la falta de aire, la fiebre, pérdida del gusto y olfato, escalofríos. Hay múltiples tipos de síntomas que uno tiene que estar pendiente y ahí la cantidad de virus empieza a aumentar y puede ser que eres positivo. El tiempo ideal para hacerte la prueba es entre tres y ocho días, donde vas a continuar con los síntomas y vas a tener la mayor cantidad de virus en tus fosas nasales o en tu tracto respiratorio superior. Luego de que pasan esos días, se supone que el virus empieza a comenzar a bajar, en donde los nueve días a quince días, si continúas con síntomas, puedes estar en el hospital continuando con los síntomas y puede que des positivo o que no. Sin embargo, sabemos que en la mayoría de los casos, si estás en el hospital, puedes dar positivo. Si no tienes casi síntomas, luego de nueve días a quince días, usualmente das negativo a la prueba molecular. Luego de quince días, lo que vamos a tener es que ya los síntomas se deben haber aliviado y no se va a detectar el virus y va a estar negativo. Se ha preguntado y se ha dicho mucho de que no hay pruebas en Puerto Rico y esa rumor o esa noticia comenzó en julio. Sin embargo, aquí les muestro una gráfica donde en el mes de julio de este año fueron donde más se hicieron pruebas en Puerto Rico. Como pueden ver, en el eje de Y tenemos el número de muestras procesadas en toda la isla y en el eje de X tenemos las fechas. Claramente, desde el 5 de julio, el 12 de julio, el 19 de julio y el 26 de julio, tenemos una gran cantidad de muestras. Si la primera semana de agosto y la segunda semana de agosto, vemos que hubo una merma dramática en la cantidad de muestras que se hicieron en Puerto Rico. Así que, en este caso, sí hay una merma en este momento de pruebas en la isla. El doctor Marcos López me envió esta noticia ayer de que la gobernadora logra que se garantice la distribución de los reactivos para el procedimiento de las pruebas moleculares. Pero sabemos, los que estamos haciendo este tipo de análisis y pruebas, que antes de la noticia, ya en Puerto Rico, esta compañía, la compañía Roach, nos estaba ofreciendo 10.500 pruebas. Después de la noticia, tenemos 11.000 pruebas. Así que el aumento que hubo antes y después de la noticia fueron 500 pruebas. La noticia hubiese sido más impactante si de esas 10.500 pruebas nos hubiesen dado 11.000 pruebas adicionales. Sin embargo, esa no fue la situación. Así que ahora vamos a hablar un poco sobre las pruebas serológicas. Estas no son pruebas diagnósticas. Así que, por eso es que se llaman probables. Puede ser que tú tengas un síntoma y que tengas el médico pueda decir que tú tienes con los síntomas que tengas COVID-19 y que haces una prueba y pudiera ser que la combinación de ambos se dé. Pero sola, la prueba serológica no es una prueba diagnóstica. No detecta la presencia del virus del SARS-CoV-2. Solamente lo que hace es que, como cualquier infección, ese virus va a crearte unos anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que vamos a estar midiendo con las pruebas serológicas. Este es el desarrollo de inmunidad contra el virus. Es lo que se está midiendo. ¿Para qué sirven estas pruebas serológicas? Bueno, sirven para varios escenarios. Tenemos, el primer escenario es que es para establecer la prevalencia de infecciones del COVID-19 en las comunidades. Saber cuán esparcido está esta infección en todo el área, en todo Puerto Rico, en todo el pueblo, en toda la región. También se puede utilizar para establecer si hay presencia de anticuerpos que confieran inmunidad. Porque todavía no sabemos si luego de que te da la infección, tú vas a ser inmune a una segunda infección. Todavía eso, las ciencias no han podido determinar claramente si eso es así y por cuánto tiempo. Así que puede ser que este año, si ya te dio el COVID-19, el año que viene, si tenemos una cepa similar, puede hacer que te infectes de nuevo. Todavía esas son preguntas que no tenemos respuesta. La tercera es establecer la concentración de anticuerpos contra SARS-CoV-2, que es el virus, en pacientes que puedan donar plasma convaleciente. Y eso ya lo estamos haciendo en Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas, con un grupo que está realizando estas pruebas serológicas de una forma eficiente y con el banco de sangre, en donde el doctor Carlos Ariol está haciendo las medidas de estos anticuerpos y está determinando cuáles de esos pacientes pueden donar su plasma para llevar a cabo esa transfusión de sangre. La utilidad de las pruebas serológicas es la siguiente. Tenemos varias de estos anticuerpos y ustedes cuando tengan los resultados le van y tienen que exigir que le den. Si es IgM, que sería ese anticuerpo inicial de la infección, donde te dice que estás infectado, luego también ocurre la creación de otro anticuerpo por tu cuerpo, que sería el IgG, que es un poco más tarde, en donde ese es el que te da la inmunidad para la infección o para el virus. Si no tienes IgG en tu cuerpo, realmente lo que puede ocurrir es que venga otra infección y te dé esos síntomas que te dieron anteriormente. Así que en términos de días, igual que pasó con la parte de la prueba molecular, antes de la infección, no vas a tener nada porque no hay ningún insulto, el virus todavía no está allí. Luego tienes los síntomas, empieza entonces a crearse ese anticuerpo IgM que va a llegar igualmente cerca de 8 o 10 días y comienza a disminuir y luego desaparece luego de un mes. Sin embargo, el IgG va a comenzar a subir y a crearse y este es el que está buscando el doctor Carlos Sariol en sus medidas. Las pruebas serológicas y los tipos lo vamos a estar discutiendo el próximo viernes, también con las recomendaciones que tuvimos y le dimos al grupo que está asesorando al Departamento de Salud y a la Gobernadora, que estuvimos reunidos en el día de hoy con relación a los datos y a los análisis que estuvimos realizando el grupo del Puerto Rico Public Health Trust. Así que eso lo vamos a estar dando el próximo viernes 12 de agosto en donde te invitamos a que te conectes nuevamente a esta edición digital en donde te seguiremos dando información del COVID-19 entre otros temas. Así que mantente conectado hasta entonces.